En el año 1973, Paraguay y Brasil firmaron el Tratado de Itaipú, un documento singular que daba origen a una entidad única. Y así, en 1974, nacía la entidad binacional Itaipú. El Tratado de Itaipú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lastimosamente todo el tema de soja es un tema aparte, es un tema muy complicado y habría que dedicar otro momento para eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.